Martín, Rafael Santo, Chú, los hijos de Patrícia, a todos, a todos, a todos, a todos. Santo, tú sabes el cariño y la aprecio que te tengo. Tú sabes. Tú sabes. Martín, acá Martín. ¡Hijo! Hijo de mi generación. Muchos dicen, pero ¿por qué sabe para un santo? Porque es que el santo y yo tenemos similidad de edad. Tú sabes que mi mamá te quiere, mi papá. Aquí anda estoy. Aquí anda estoy. Y yo estoy grabado. ¡Hijo de mi generación! 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 ¡Vamos! 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 El presidente del pueblo que moría en fin, se fue a la canción, se fue a la presión a los reyes del pueblo, porque violé el armado del pueblo que se ha estudiado. Esto es el juicio, y es el de aquí, y yo llegué a mi lado del pueblo, y que es el espíritu que yo dije, porque yo no canto para ganar plata. Yo llego, porque él nace de mi corazón. ¡Eso es el juicio, y yo llegué a mi lado del pueblo que se ha estudiado! ¡Ahí, que nunca se diría mal, que no me hubieras un día de mi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!